¿Usted es Rubén? Tengo parte del señor Fernando ¿Y el bebé es tuyo? Sí, es mi hija Fernando no me dijo nada de un bebé Vengo de Paraguay ¿La autorización del padre? No tiene padre ¿Tenés familia? No, tengo un hijo ¿Cuánto hace que no lo es? Ocho años Voy a ver si hay un teléfono adentro para llamar a mi mamá ¿Crees que usted tenga la arena? ¿Crees que usted tenga la arena? Gracias por ver el video.